Bueno, pues el día de hoy les quise enseñar el producto final de las casas que ustedes construyen. Esta es una casa que ya esta lista para la venta. Esta mueblada por diseñadores solamente para mostrarle a la gente que es lo que pueden hacer. Y muchos de ustedes hacen estas casas, trabajan en electricidad, en plomeria, en trim, en pintura, en el piso, en frame, en otras cosas. Pero nunca les toca ver el resultado final de lo que ustedes hacen. Pues estas son las casas, asi quedan, ya despues que todos ustedes se fueron. Se las quise enseñar porque no es justo de que ustedes nunca miren el producto terminado. Esta es una recámara secundaria y ahora vamos a lo que es la recámara principal. Esta es la recámara principal o el master. Esta es la recámara principal. 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 Para que no les digan que no los ando llevando luego de paseo. Estas unidades tienen tres pisos, son alrededor de dos mil pies cuadrados. No se cuantos metros son. Tienen tres recámaras, tres baños, sala, cocina y comedor. Ahorita estamos bajando lo que es la sala. Este es el comedor, ya esta la cocina. Esta casa tiene unos meses que se acabo. Pero con los pellitos de la economía no sabían la compañía que era lo que iba a hacer. Si enfrentarla o venderla. Pues ya se hicieron por venderla porque dicen que la economía ya va para arriba. Así es que vamos a ver. Ese detalle me lo robé de un proyecto al que fuimos hace tiempo. No les voy a decir donde porque si no vamos con el chisme. Pero a mi me sale mejor. Vamos al primer piso. Empiezo también a retomar la secundaria. Si quieren saber cuanto cuesta no me marquen a mi, no me pregunten a mi. Esa es la puerta principal de entrada. Con algo que puede ser oficina. O una recámara dependiendo de sus necesidades. Tienen su propio closet y su propio baño. Y también tiene un bosque integrado. Bueno, pues estas son las casas que ustedes hacen. Así se miran ya terminadas. Este pues lógico es el garaje. Es un garaje para dos carros con un cargador para Tesla. Si tu tienes Tesla o un vehículo eléctrico. Puedes comprarte esta casa. Bienvenido. Nos voy a llevar otra vez a la sala porque no se me hace que es el lugar mas bonito de esta casa. Si quieren que les enseñe otros proyectos a otras casas. Las me dejan saber para no ir. Desde Nashville, Tennessee. Gracias a todos los que me ayudaron en esta casa. Y a los que no me ayudaron pues ni modo. Se lo perdieron ellos. Los vemos.